Koito Yu es una chica que adora leer historias de amor, pero nunca se ha enamorado. Al entrar a prepa, le proponen unirse al consejo estudiantil, y mientras se dirige a la sala de reuniones, por accidente ve a un chico declarándose. La chica lo rechaza diciéndole que sin importar quién se le declare no piensa salir con nadie. Luego de que se vaya, la chica dice que se dio cuenta de que los estaba espiando, y le pide que guarde el secreto. La lleva a la sala de consejo, donde se presenta como Touko Nanami, y dice que también es miembro. Más tarde, Yu les cuenta a sus amigas que conoció a alguien interesante, y su amiga Akari se emociona, pensando que le había gustado algún chico, hasta que le explica que habla de una chica. Mientras sus amigas se ponen a hablar de romance, Yu recuerda que cuando se graduó de la primaria, alguien se le declaró, pero aún no ha podido responderle. Más tarde en la sala del consejo, Sayaka, la amiga de Touko, le cuenta a Yu, que Touko es tan popular que incluso se le han declarado chicas. Cuando se quedan solas, Yu le pregunta por qué rechaza a todos, y ella responde que porque nunca ha sentido nada con alguien que se le declara. Yu intenta decirle algo, pero son interrumpidas por un chico que quiere unirse al consejo. Al día siguiente, Yu va corriendo a la sala del consejo, y estando a solas con Touko, le cuenta sobre el chico que se le declaró, y dice que aunque le gusta, lo rechazará, ya que aunque tenían mucho tiempo de conocerse, no sintió nada cuando se le declaró, y no entiende ese sentimiento especial. Touko la consuela, diciéndole que no hay nada de malo en ella, y le anima a decirle lo que siente al chico. Yu recibe la llamada del chico, y Touko toma su mano mientras le responde. Lo rechaza, y el chico le da las gracias por por fin darle una respuesta. Yu le da las gracias a Touko por ayudarla, pero se da cuenta que seguía sujetando su mano. Touko le acerca más a ella, y dice que cree que se está enamorando de ella, pero luego la suelta, y le dice que lo olvide. Al día siguiente, todos en el consejo hablan de que pronto serán las elecciones para el nuevo presidente, y Touko le pide a Yu que le ayude a su campaña. Al día siguiente, Sayaka estaba molesta, porque Touko le pedía a otra que le ayudara con su campaña. Touko se disculpa, y le explica que como ellas están en segundo año, lo hizo porque piensa que tener alumnos de primer año participando en la elección, ayudará a atraer su atención, y porque quiere que el discurso no sean solo elogios para ella, sino que sea una opción honesta. Sayaka termina aceptando, y más tarde va con Yu a entregarle el borrador que hizo del discurso, y a pedirle que cuide a Touko. Mientras volvían a casa, Yu le pregunta por lo que había pasado antes, y Touko dice que solo fue algo que se le salió sin pensar, pero de la nada se da vuelta, y besa a Yu. Luego dice que su corazón se acelera cuando está con ella, y que nunca había sentido eso con nadie. Al día siguiente, la busca para disculparse, le dice que no le pidió ayuda con la campaña por eso, y vuelve a pedirle que la ayude. Yu acepta, y mientras vuelve a casa, piensa en que realmente no le molestó que le robara su primer beso, pero tampoco sintió nada. Otro día, todos los miembros del consejo se reúnen para tomar una foto, y a escondidas. Yu toma la mano de Touko. Esta se emociona con eso, pero Yu se molesta al darse cuenta de que no eran iguales, y Touko sí podía experimentar ese sentimiento especial. Al día siguiente, van a un café a hablar sobre el discurso, y Touko le dice que no le permitirá que salgan, ya que sabe que no puede sentir amor. Sin embargo, le pide que la deje amarla, ya que no pensó que podría enamorarse, y quiere seguir sintiendo eso. Yu acepta, aunque no entiende bien por qué. Otro día, mientras vuelven a casa, pasan por una librería, ya que Touko saldría de viaje el fin de semana, y quería comprar un libro. Resulta que esa librería pertenece a la familia de Yu. En la noche, su hermano la molesta, preguntándole si esa chica era su novia, pero Yu dice que no. Al día siguiente, sale con sus amigas, y van a ver una película de amor. Más tarde, una de las chicas molesta a Akari, diciéndole que debería declarársele al chico que le gusta, pero Akari le confiesa que ya lo hizo, y la rechazó. Todas se disculpan por llevarla a una película de amor, y tratan de animarla. Cuando Touko vuelve de su viaje, va a casa de Yu, a entregarle un recuerdo que le compró. Resulta ser un proyector de estrellas, y mientras la mira, Yu se pregunta por qué le gusta a Touko. El día que dirán los discursos de campaña, Yu se da cuenta de que a Touko, le tiemblan las manos por los nervios, así que pide que la dejen salir a tomar aire, y le pide a Touko que la acompañe. Touko se sorprende al escuchar que lo hizo por ella, y le dice que estaba esforzándose porque no se notaran sus nervios. Yu le pregunta por qué no habla de eso con Sayaka o alguien más, pero Touko grita que no podría hacer eso. Le cuenta que cuando era niña, sus calificaciones eran mediocres, y no tenía muchos amigos. Siempre vivía a la sombra de alguien más, hasta que un día, comenzó a cambiar su forma de ser, hasta convertirse en la mejor versión de sí misma. Al preguntarle qué le pasó para que hiciera eso, solo dice que no puede volver a ser como era antes, y necesita ser alguien especial. Yu le dice que a diferencia de los demás, ella no la idealiza como alguien perfecta, y el hecho de que le muestre su debilidad, no cambia la forma en que la ve. Mientras la consuela, Touko le dice que es la única que puede verla así. Durante el discurso, Yu se emociona demasiado, hablando de lo que piensa de Touko, y al final ven que ganaron las elecciones. Otro día, luego de que Touko presente a un nuevo miembro que se unirá al consejo estudiantil, hablan sobre los planes para el festival cultural. Touko les cuenta que había una tradición anual, en la que el consejo junto a otros clubes, montaban una obra. Sin embargo, esa tradición se detuvo hace 7 años. Propone que la revivan, pero Yu y Yamaki no les agrada la idea de actuar en una obra. Al terminar las clases, Yu se queda hacerle compañía a Touko, quien le termina pidiéndole que la deje besarla. Yu se queja un poco, pero al final acepta. Maki quien había regresado porque olvidó su lapicera, las ve besándose, pero se va corriendo antes de que lo vean. Al día siguiente, Yu lo busca para darle su lapicera, y se pone nerviosa cuando le pregunta qué es lo que ella y Touko hacían cuando se quedaron solas el día anterior. Más tarde, Touko sigue presionando a Yu para que acepte participar en la obra, pero esta sigue negándose y preguntándose por qué le importa tanto hacerla. Mientras Maki y Sayaka archivaban unas cosas, él le comenta sobre lo bien que Touko y Yu se llevan, a pesar de que tienen poco de conocerse. Sayaka reacciona de forma extraña, como si le molestara escuchar eso. Luego de eso, Yu y Maki van a hacer unos documentos, y en el camino de regreso, él le pregunta directamente si está saliendo con Touko, y le dice que las vio besándose. Yu entra en pánico imaginándose, que si se lo dice a alguien, la gente empezará a hablar mal de Touko, por lo que Yu le pide que no le diga a Touko que las vio. Él acepta, y dice que le parece interesante que ella sea lo primero que le preocupa. En su mente, Maki cuenta que creció con muchas hermanas, y que muchas chicas le hablaban sobre sus problemas amorosos, pero no le molestaba, porque así podía haber muchas historias de amor en la vida real. Recuerda cuando una niña se le declaró, pero la rechazó, ya que no le interesa eso. Él solo quiere ser un espectador, y ver cómo se desarrollan las historias de otros. Dice que se emocionó al encontrar una nueva historia que solo él conoce, y quiere verla de cerca. Le promete a Yu que no le dirá a nadie sobre lo que vio, y le comenta que pensaba que era un amor unilateral, de Touko hacia ella. Pero ahora sabe que Yu también la quiere, ya que se preocupó más por ella que por sí misma. Otro día, Koyomi, otra amiga de Yu, que había estado durmiendo durante la clase, le pide que lea algo, y le diga qué le parece. Lo que le dio fue una novela que escribió, y le pide que le dé su opinión, ya que la enviará a un concurso. Más tarde Yu, busca con quién estudiar para los exámenes, pero sus amigas estaban ocupadas. Le pide a Maki que estudien juntos, y al principio dice que tiene tiempo, pero termina rechazándola al ver a Touko. Comienzan a estudiar juntas, y un día, en la que la biblioteca estaba llena, deciden ir a casa de Yu, donde Touko conoce a la hermana de Yu, y a su novio, quien bromea diciendo que quizás sean novias. Touko se pone nerviosa, al estar en la habitación de Yu, y los intentos de esta por calmarla, solo la ponen más nerviosa. Termina contándole que quizás Maki se está enamorando de ella, ya que últimamente pasan mucho tiempo juntos, pero Yu le asegura que no tiene de qué preocuparse. Cuando se va, se topa con la hermana de Yu, y al escuchar que a Yu le gustaba mucho, el pai que les cocinó, le da su número para que le envíe la receta. En la noche, Touko se pone feliz al recibir la receta, junto con una foto de Yu dormida. Otro día, todos hablan sobre los preparativos para la obra, y Sayaka dice que les falta alguien que escriba el guión. Touko pregunta si conocen a alguien que sea bueno escribiendo, y Yu recuerda a Koyomi, pero dice que no conoce a nadie. Más tarde, Sayaka la encuentra leyendo la novela de Koyomi. Al escuchar que su amiga la escribió, le pregunta por qué no les dijo. Sayaka comienza a actuar de forma amenazadora, preguntándole a Yu por qué se interpone en el deseo de Touko de hacer la obra. También le dice que investigue sobre la presidenta del consejo de hace 7 años, y así sabrá por qué Touko está tan interesada en la obra. No encuentra archivos sobre eso, y piensa que quizás Touko se los llevó. Le dice a Koyomi que su historia le gustó tanto, que la leyó dos veces, y le pregunta si le gustaría escribir un guión para una hora. Ella dice que nunca ha escrito uno, pero le gustaría hacerlo. Aún así, decide investigar más antes de contarle sobre la obra. Preguntando a los amigos de su hermana que estudiaron en esa escuela, y a los maestros, descubre que la presidenta fue una chica llamada Mio Nanami. Era la hermana mayor de Touko, que murió en un accidente justo antes del festival cultural. Todos la idolatraban, y después de que muriera, dejaron de hacer el espectáculo del consejo. Yu se da cuenta de que Touko está intentando ser lo que su hermana fue, y se lo pregunta directamente. Touko dice que sí, y que quiere hacer la obra para terminar lo que su hermana no pudo. Yu le pide que deje de presionarse tanto, para intentar convertirse en su hermana, y le dice que seguramente habrá muchas personas que la aceptarían como realmente es. Pero Touko dice que preferiría morir antes de escuchar eso. Recuerda lo que la gente le dijo cuando su hermana murió, y dice que todos parecían felices cuando adoptó su personalidad. Le dice a Yu que harán el espectáculo, aunque no participe en él. Yu le dice que no finja que no se siente sola, y que no puede enamorarse de su verdadero yo, ni de la persona que finge ser, pero que se quedará a su lado si lo pide. Touko le pide muchas cosas, y que vuelvan a casa tomadas de la mano. Mientras caminan, Touko recuerda por qué se fijó en Yu, ya que al ser incapaz de sentir amor, podía amarla así sentirse encadenada, y en su mente le pide que por favor no se enamore de ella. Se muestra el pasado de Sayaka, mucho antes de conocer a Touko, una chica se le declaró, se volvieron novias, pero cuando la otra entró a la prepa la dejó, diciéndole que solo atravesaban una fase, y era mejor que dejaran de jugar a ser novias, ya que no era normal que dos chicas salieran. Sayaka trató de olvidarla, pero seguía pensando en eso, y sus calificaciones bajaron. Al entrar a prepa, quiso concentrarse en sus estudios, pero se enamoró de Touko a primera vista, y dejó de importarle lo de ser la mejor de la clase. Koyomi le pregunta a Yu cómo es la personalidad de Touko, porque quiere saber más de los actores para trabajar en los personajes de la obra. Le pregunta si tiene algún defecto, pero Yu no puede contarle. Recibe el mensaje de Touko pidiéndole que lleve a Koyomi para reunirse con todos después de la escuela. Más tarde, Sayaka ve que le llegó una nueva carta de amor a Touko, la carta resulta ser de parte de una chica, y Touko dice que tratará de rechazarla con cuidado, ya que a la última la hizo llorar. Sayaka le pregunta si no le gustan las chicas, y Touko dice que ese no es el problema, simplemente se le hace difícil rechazarlas. Touko recibe el mensaje de Yu, y Sayaka dice que está algo celosa de las cercanas que se han envuelto. Se consola diciéndose a sí misma, que Touko nunca le pertenecerá a nadie, pero al menos puede seguir a su lado. Por su parte, Touko piensa en cómo Sayaka nunca intenta acercarse realmente. Las chicas se reúnen en un café, para agradecerle a Koyomi por ayudarlas con el guión, y ven a Haku Sakisense llegando, y portándose muy amistosa con Miyako, la dueña del lugar. Mientras vuelven a casa, Touko le pide a Yu que se llamen por sus nombres, y no por el apellido, pero se pone muy nerviosa al escuchar que la llame así. Enseguida se muestra que Miyako y la maestra, en realidad viven juntas y son pareja. Al día siguiente, Sayaka se sorprende al ver que Touko llama a Yu por su nombre. En la noche, se preocupa en las cercanas que se han vuelto, pero sigue convenciéndose de que Touko nunca estará en una relación. Va solo al café, y le pregunta directamente a Miyako si está en una relación con Hakusaki Sensei. Ella responde que sí, pero le pide que no le diga que se lo dijo. Comienzan a hablar, y Miyako le pregunta si también le gusta alguna chica. Sayaka le habla sobre Touko, y todo lo que le gusta de ella. Miyako le pregunta por qué no se le declara, pero Sayaka explica por qué no funcionaría, y aunque le confesara sus sentimientos, solo sería una fuente de estrés para ella, así que prefiere seguir como están, para no arruinar su relación. Miyako la consola diciéndole que es muy amable, al preocuparse tanto por ella. Otro día, Sayaka se encuentra con su ex novia, quien se acerca a hablarle como si nada. La chica dice que él alegra verla, y que quería disculparse porque Sayaka era una chica normal, hasta que la presionó para que fueran novias, y que si aún le gustaran las chicas, sería por su culpa. Pero si volvió a ser una chica normal, no habría problema. Sayaka se molesta, pero simplemente le responde que no se preocupe, y que no entiende por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Al ver a Touko, corre hacia ella, y la sujeta del brazo, luego voltea a ver a la otra, y simplemente le dice adiós. En el camino, ven unas hortencias, en su mayoría azules y amarillas, y Touko le pregunta qué color le gusta. Las hortencias azules simbolizan sentimientos relacionados con la armonía, la confianza, y la paz, pero en el amor, son como decir no gracias a una relación. Otro día, los miembros del consejo ensayaban para la carrera de relevos del día deportivo, pero Sayaka y Yu, no pueden pasarse bien el bastón. Al terminar las clases, Yu la invita a comer, se conocen un poco más, y Yu le pregunta si realmente quiere hacer la obra, y ella responde que le da igual, pero si Touko quiere hacerla, la ayudará. Ambas hablan sobre lo mucho que quieren a Touko, sin ser completamente honestas sobre eso. Mientras vuelven a casa, ambas se preguntan qué pasará si un día Touko deja de fingir, y comienza a ser ella misma. Sayaka le pregunta a Yu qué color le gusta, al ver unas hortencias roces y amarillas. Las amarillas simbolizan amistad, y las rosas simbolizan amor y romanticismo. Otro día, comenzó a llover mucho, por lo que Yu se puso a buscar a alguien que la llevara a su casa, ya que no traía paraguas, pero al no encontrar a nadie, decide irse así. Pero antes de que lo haga, aparece Touko con un paraguas, y le pide que vayan juntas. En el camino, Touko le cuenta que su hermana siempre olvidaba su paraguas, y ella caminaba hasta la escuela para darle uno. Tienen un lindo momento, en el que se ponen a discutir sobre quién debería sostener el paraguas, hasta que terminan riéndose. Se detienen a descansar, afuera de una tienda, y mientras Yu le sacaba el pelo, se le escapa decirle que cuando apareció, la hizo muy feliz. Touko reaccionó con frialdad, preguntándole qué significa eso feliz, pero Yu la calma, diciéndole que simplemente le hizo feliz que alguien le llevaron paraguas. Se sientan a descansar, y Yu le pregunta qué color le gusta, al ver unas hortencias azules y rosas, pero Touko se había quedado dormida. Al día siguiente, Sayaka y Yu finalmente logran pasarse el bastón. Un día, mientras todos se preparaban para el festival, Yu fue al almacén del gimnasio para buscar algo. Mientras lo hace, piensa en que han estado tan ocupados, que no ha tenido tiempo de hablar con Touko. De pronto se topa con ella, y se encierran en el almacén. Touko empieza a abrazarla y a besarla, hasta que Yu la detiene, diciéndole que aún tienen mucho que hacer. Touko dice que se comportará hasta que termine el día deportivo, pero a cambio, le pide a Yu que cuando termine, sea ella quien le dé un beso. Durante el día deportivo, Koyumi le pregunta a Dojima, otro miembro del consejo sobre la personalidad de Touko, ya que quiere saber algún defecto para poder escribir su personaje. Tampoco puede decirle nada, pero finalmente se le ocurre una idea para escribir. Más tarde, Yu abra con Maki, y le pregunta si se siente sola, ahora que Touko no tiene tiempo para ella. Yu finalmente le explica por qué no siente nada por ella, y Maki dice que entonces son iguales, ya que él tampoco ha sentido nada por nadie. Pero luego piensa que después de todo, no se parecen tanto, ya que él no se siente solo, y ella sí. Miyako llega a la escuela, ya que quería ver a su novia, y de paso se topa con Sayaka, y ve quien era la chica que le gustaba. El consejo pierde la carrera de relevos, y el día deportivo termina. Las chicas vuelven al almacén, y Touko pide su recompensa, pero al final Yu no se atreve a hacerlo, ya que no le parece correcto ser ella quien la bese, si no le gusta. Touko entiende, pero como compensación, Kumien se besara de forma bastante apasionada. Unos días después, Koyomi finalmente termina el primer borrador de la obra, aunque al principio no quiere dárselo a Yu, porque teme que sea malo, y aún no está a gusto con el final que eligió. Aún así, Yu logra quitárselo, y le saca copias para dárselos a los demás. La historia trataba de una chica que sufre amnesia, y tras hablar con las personas que la visitan, ve que todos tenían una impresión diferente sobre ella, por lo que tiene que decidir, cuál de las versiones era su verdadero yo. Otro día, todos se reúnen en el consejo para hablar de la obra, la chica con amnesia será interpretada por Touko, Yu hara de la enfermera que la cuidaba, Maki será el hermano de la chica, Dojima será su compañero de clase, y Sayaka será la pareja de la chica. Luego de la junta, y de que las chicas se sorprendan de que Koyomi acertara tantas cosas sobre ellas al momento de escribir sus personajes, Touko le dice que planea hacer un campamento de estudio. Durante las vacaciones, Yu se reúne con una vieja amiga, y le cuenta cómo le va con el consejo estudiantil. La chica bromea sobre cómo Yu no deja de hablar sobre Touko, y también le dice que ha cambiado mucho, y que siempre quiso ver cómo era cuando estaba completamente metida en algo. En la noche, mientras Touko cenaba con su familia, se molesta cuando su padre le dice que no tiene que forzarse a hacer la obra. Luego de eso, decide llamar a Yu, y mientras hablan, piensa en cómo hablar con ella la tranquiliza. Esa noche, tiene un sueño donde recuerda cómo su hermana murió, un día que salió a comprar algo. Al despertar, busca una foto de su familia, y la mira declarando que se volverá a su hermana. Otro día, todos ensayan sus diálogos sobre la impresión que cada quien tiene sobre la protagonista. El compañero de clase dice, que siempre era amigable, y todos confiaban en ella. El hermano le dice que no la veía mucho en casa, y ni siquiera recuerda la última vez que hablaron. La novia le dice que cuando estaba con ella, era una llorona que necesitaba ayuda. Luego del ensayo, Koyomi se queja de que no le convence el final que eligió, donde la protagonista decide volverse la persona que su novia conocía, y Touko le pide que les avise pronto si piensa cambiarlo. En la noche, tanto Sayaka como Touko están nerviosas, por bañarse las tres juntas. En cambio, Yu se desviste como sin nada. A la hora de dormir, todas se alegran de estar juntas, para que nadie se atreva a intentar nada. Al día siguiente, Hakusaki-sensei les presenta a Ichigaya, un compañero del grupo de teatro en el que él está, y quien les ayudará con los ensayos. Él resulta ser un viejo compañero de clases de la hermana de Touko, y ex miembro del consejo estudiantil. Se sorprende al ver lo trabajadora que era Touko, y menciona que siempre pensó que el presidente del consejo solo daba órdenes a todos. Cuando es hora de que se vaya, Touko decide acompañarlo para preguntarle cómo era su hermana cuando estaba en el consejo. Él le cuenta que su hermana siempre les encargaba el trabajo a los demás, y se llevaba el crédito al dar los discursos. Incluso una vez, no terminó su tarea de verano, y les pidió que la ayudaran a hacerla. Pero a pesar de eso, todos la querían. Touko dice que eso no se parece en nada a la hermana que conoció, y él responde que probablemente solo quería lucir perfecta frente a ella. Termina diciéndole que a pesar de ser su hermana, no se parece en nada a ella. A la noche a ser, prenden fuegos artificiales, y tanto Yu como Sayaka notan que algo le pasa, pero solo se le cuenta a Sayaka, quien de paso se disculpa por haber investigado lo de su hermana. Pero Touko le dice que no le molesta que ella lo sepa. Al día siguiente, mientras están ensayando, Touko se deja llevar demasiado, al momento de decir sus diálogos, sorprendiendo a la mayoría, y haciendo que Yu se preocupe. Luego de eso, deciden tomar un descanso, y Yu acompaña a Sayaka a la tienda. Le pregunta si Touko está bien, pero Sayaka solo la ignora, y dice que no pasa nada, porque ya la tiene a ella para cuidarla, lo cual enfurece a Yu. Mientras ensaya en el final, Yu también empieza a sentir que no le parece correcto. Al terminar el campamento, Yu le pide a Touko que vaya a su casa otra vez, terminan besándose de nuevo, y Touko le cuenta lo que pasó, y dice que ahora, no sabe en quien debería convertirse. Yu le pregunta si de verdad, necesita volverse a alguien, y ella insiste en que sí. Luego vuelve a pedirle que no se enamore de ella, porque se odia a sí misma, y no podría enamorarse de alguien, a quien le gustan las cosas que odia. En la noche, Yu decidirá a la casa de Koyomi, para pedirle que cambie en el final. Explica que como el personaje, toma una decisión basada en algo de su pasado, se siente como si el periodo de tiempo de la obra no tuviera significado, ya que el final usa como base suyo del pasado, y no a quien la audiencia conocerá durante la obra. Koyomi le agradece por la ayuda al entender, que era lo que le molestaba del final, aunque se siente frustrada, por no haberlo descubierto ella misma, y acepta cambiarlo. Le pregunta que la hizo pensar en eso hasta ahora, y Yu dice que solo se le ocurrió, pero en realidad lo hace, porque quiere cambiar a Touko. Otro día, Yu se reúne con Koyomi para seguir arreglando el guión, y Koyomi le dice, que probablemente tendrá que hacer que su personaje tenga más diálogos. Entonces Yu dice que está bien, porque ella fue quien sugerió el cambio. Más tarde Touko sigue pensando que hará, después de que termine la obra. Piensa en hablar con Yu, pero antes, recibe el mensaje de ella invitándola a salir. Van a un acuario, y se divierten mucho juntas. En un momento, Yu propone que ensayen la obra, pero cambia algunos diálogos con la excusa de estar improvisando. Sigue intentándosela entender, pero Touko insiste en que tiene que elegir una persona en quien convertirse. Aún así, siguen divirtiéndose, y mientras vuelven a casa, Yu le manda un mensaje a Koyomi, sugiriéndole que el título de la obra sea, solo tú sabes, terminando así esta historia.